Ahí va, está dando vuelta, está dando vuelta Mira, mira, mira nada más Aquí está, aquí está abajo de la lancha ¿Qué habla Mariana? Está grabándolo, espérame Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira nada más, ve nada más ¿Cuántas toneladas crees que pesen? Mira, mira, mira Está aquí arriba, está abajo de nosotros Se pegó a la lancha y sacó la boca Perdón, pero es que tenía que grabar esto Lo tengo aquí Tiene que grabar esto, ahí lo tiene, mira, mira Pasó con la boca pegada a la lancha Ahorita te lo voy a enseñar Ya, ya va para allá para con ustedes otra vez Ya va para con ustedes Mira Ya va para allá, ¿verdad? Ya, ya va para allá Ya dio vuelta La cabeza la puso aquí en la pared 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 Gracias.